Hoy, en El Explicador, el exceso de las prácticas agropecuarias está gestando una grave crisis que podría ser mucho peor que la anticipada por los partidarios del calentamiento global antropogénico. Esa crisis puede ser enfrentada con facilidad con la tecnología apropiada, pero se necesita primero crear la conciencia correcta. Además, en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo teórico bien sabroso sugiere la forma de evitar las paradojas creadas por los viajes por el tiempo. Los viajes hacia atrás en el tiempo podrían ser posibles. Gracias por su atención. Recuerde que nuestros audios los puede usted encontrar en SoundCloud, en Spotify, Patreon, iTunes, Amazon Music y recuerde que los detalles los encuentra abajo en la descripción. Gracias.